Hey, hola a todos, Servus aquí. Sería muy raro empezar por presentarme en un video que nada tiene que ver con una presentación, y ya que estoy haciendo este video antes de cualquier otro, pues de una vez me presento. Soy Servus, básicamente estoy aquí para hacer reviews de juegos que yo siento que valen la pena o de los cuales no encontré ninguna review en español. Quiero hacer un tanto accesible estos juegos que no son tan conocidos entre el ambiente del habla hispana, y eso es todo sinceramente, no planeo hacer esto como un trabajo o algo parecido, solo quiero que la gente tenga una forma de conocer juegos que no son tan divulgados y aprender a hablar en público, eso es parte más de un proyecto personal. Y ya que si por azares el destino termina creciendo esta basura que estoy haciendo ahora, pues ya se verán otras opciones de contenido e incluso un horario definido para los videos, pero por mientras iré subiendo como pueda y sinceramente lo que quiera. Y ahora sí, terminado esta mini introducción, vamos a lo nuestro. Por tercera vez en este video, soy Servus y hoy hablaremos de un Word. Pero antes de esto, ¿alguno de ustedes se ha preguntado cómo sería vivir sin poder ver a color? Bastante raro, ¿no? Pues existe una condición que impide a las personas ver los colores. Se llama acromatopsia o monocromatismo. Es un desorden que, como ya mencioné, impide que las personas vean a color. Imagínense ver todo a blanco y negro, o en un escala de grises. Las cosas cotidianas pueden llegar a ser frustrantes en caso de que este trastorno se haya desarrollado por un accidente, ya que llega a pasar. Las personas que nacen con ello, pues no tanto, ya que siempre han vivido así, en blanco y negro. Una de las cosas que no tendría inconveniencia de hacer sería jugar un Worthy. Un Worthy es un metroidvania soulslike de escroelateral que se presenta a nosotros como un mundo melancólico y desolado, donde toda esperanza está perdida. Todo en un bonito empaque color blanco y negro, o mejor dicho, en escala de grises. Así como el escaso color, tenemos escaso contexto del por qué estamos en donde estamos. Empezamos nuestro viaje viendo al protagonista siendo asesinado y entrando a una representación del infierno. Entre mensajes bastante deprimentes y escenas no tan acogedoras, se nos da la introducción al juego, un juego donde el combate bien llevado es esencial, ya que todo nos matará en pocos golpes y el plataformeo es lo suficientemente simple como para no preocuparnos de ello. Dark Souls es un juego que consiguió el aclame de todo el mundo. Este juego incluye un gameplay de bastante pensar, dificultad alta y un lore que se te va entregando a cuenta gotas. Estas variables hacen la ecuación perfecta para un juego de activo que aún siendo exigente y difícil, no deja de ser divertido. Esta misma ecuación que presenta la saga Souls, la adopta muy bien un worthy, si no es que la calca del todo. El combate consta de dos acciones simples y muy en general son esquivar y atacar, que de inicio parece fácil, pero la verdad es que el combate gira en torno a nuestra administración de la estamina. Tanto el atacar como esquivar nos costará una fracción de ello, y si lo hacemos indiscriminadamente, no podremos hacer nada más que ver cómo los enemigos nos destruyen junto con nuestros sueños y deseos, igual que en la vida real. Para aguantar, no necesitamos viagra o cremas milagrosas de las que anuncian en la televisión que aumentan el aguante. Aquí necesitamos mejoras, y estas se pueden conseguir a través de unos pepeteros que iremos encontrando en el mundo. Dichos pepeteros nos servirán como checkpoint, punto de viaje rápido y lugar para mejorarnos, ya sea la vida, la estamina, la regeneración de esta, etc. Todo esto se adquiere usando pecados, que obtendremos al derrotar enemigos o utilizando objetos que vayamos encontrando. Los pecados sirven para comercializar, y la verdad es que no sé cómo a la iglesia no se le ha ocurrido esto antes. Durante el juego, encontraremos unas pequeñas tiendas que nos permitieran comprar objetos, objetos que podremos asignar a un botón de uso rápido u objetos que solo pueden ser utilizados desde el menú. Aparte de objetos, podremos comprar un arma. A lo largo del juego, encontraremos solo un puñado de armas, ya sea derrotando jefes, o comprando en las tiendas, o simplemente por ahí. Un martillo, una espada, escudo y arcos, cada arma se comportan de forma diferente, cada una con su velocidad y animación propia. Aparte de su uso en combate, podremos aplicarlas para pequeñas y casi nulas instancias de plataformeo que como mencioné al inicio del video, es bastante simple. No podemos saltar ni hacer esas cosas elegantes que utilizan los otros héroes en los videojuegos, así que mucho espacio para poner puzles de plataformeo no hay aquí. En general, un worthy es un buen juego, que no llega a ser algo excelente o extraordinario, simplemente se queda en eso. Bueno, el juego es exigente, mas no es injusto, y lo terminas pasando con la práctica y el tiempo que le dediques. Mires por donde lo mires, siempre saldrá la comparación con la Sarah Souls, y no es una comparación muy perdida. Digo, el juego podría llamarse Dark Souls 2D, y la gente pensaría que es un lanzamiento oficial de From Software, y como un Souls-like, siento que el juego cumple su expectativa y su costo es justificado, que ronda ahí por los 154 pesos mexicanos. Fuera de la banda sonora, que es de lo más bonito en el juego, queda un poco corto en lo que quiere desarrollar, pero de lo que hace, lo hace bastante bien. La duración puede ser tomada un poco como artificial, ya que la mayoría consiste en repetir y repetir pantallas hasta que te salga. Y tal vez, pero solo tal vez, son cosas que solo no me acomodaron a mi, y por eso se queda todo en ese en una visión… subjetiva que me ha quedado a mi. Si eres fan de los retos, el lore que te dan muy a cuenta gotas, un poquito de metroidvania, scroll lateral y soundtracks melancólicos, este juego es definitivamente para ti. Y, aunque suene como que no me gustó, en verdad me pareció bastante buen juego, solo que ya se me quedó ese tonito pesimista dentro de todo lo que hago, y parece que ya nada me parece en la vida, y puede que si. Puede que nada tenga sentido o propósito como en el mundo de un Warpick, y al final nos tengamos que ver las caras con nuestro infierno personal, y tengamos que comerciar con pecados de monstruos y criaturas varias, pero yo que se. Y básicamente esto es todo por el video de hoy, y el primero del canal, y espero que no sea el último, y… ah, te creas. Obviamente sé que tengo muchas cosas que mejorar, ya sea en la escritura del guión, o la edición del video, y otras cosas más, así que… si aceptan comentarios y críticas constructivas, y también las no constructivas, sinceramente esas me dan igual, pero si tienen algo de ayuda que decir, yo no tengo ningún problema en aceptar, y tal vez incorporarlo, a lo que ya tengo pensado en hacer con este canal, así que… yo fui Servus, y nos vemos, o me escuchan, o los leo, hasta la próxima.